¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, nos encontramos en un nuevo vídeo de Skywars Y bueno, espero que os guste muchísimo Os dejo con las partidillas Habéis flipado lo que acabo de hacer, eh ¡Adiós! La gente intenta salir de sus cuadraditos para meterse en sus islas Pero no pueden, porque todavía no ha empezado la partida Vale, nos encontramos chicos en el mapa de Music Y esto empieza ya, espero haber cogido el kit que no se me ha olvidado Vale, perfecto, he cogido el kit de la armadura, ¿qué lo veis? Y nada, vamos a ver que nos toca, perfecto Arma es lo primordial, o sea, chicos Si nos pillamos, ¿cómo se dice? El kit de la armadura Lo principal es que nos toque por lo menos una espada de diamante Es lo mínimo que nos puede llegar a tocar Y perfecto, tenemos arco Y todo lo demás no lo pienso coger A ver si tenemos aquí el cofre de la verdad Hola, cofre de la verdad Te echaba de menos Vale, perfecto, tenemos de todo este Uy, casi, casi Vale, perfecto Vamos allá Nos queda todavía un cofre Ya sabéis que este... Este mapa puede llegar a tener De dos hasta... O sea, de tres a cuatro cofres Y ya está, vale Voy a dejar de explicar cosas Porque os estoy explicando Un mapa de Skyward Cuando en realidad tengo que jugarlo Señor No, no le tires huevos No le tires huevos Señor, no Vale ¿Por qué lo digo? Porque quiero matarle yo Déjamelo a mí Déjamelo a mí No, a mi amigo lo dejas Eh, eh Vale 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 Toma ahí Ay, 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 ay Eh, eh, eh No, 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 no Ni se te ocurra Ni se te ocurra Es mío, es mío Es mío Todo lo que hay es mío Que es mío Chaval 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 No, no te caigas, eh Te quiero matar Eh, eh, que cajas Vale, vale, vale Uff, me cago Me cago vivo Uff, vale Perfecto Tenemos pechera Tenemos el cochetado Y vamos a tirar cosas Vamos a tirar cosas Que, que luego si No, no quiero llevar cosas En mi inventario Que, que no me sirvan Vale Tiramos todo esto Perfecto Todo fuera Vale Vale, vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Vámonos Vámonos ¿Cuántas flechas? 22 Vale, vamos a tirar Esto también Y esto Que no me falta Mira este Señor Señor ¿Qué va usted con las prisas? Y las prisas nunca son buenas Nunca son buenas Las prisas Nunca lo son Vale, vale, vale A ver Ese señor Va full Full diamante Va full diamante No la puede liar No la puede liar Vale Vale Salto de fe Perfecto ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos nada Dime que se han dejado este cofre No hay cofre Hmm O el de abajo ¿Se han dejado el de abajo? Vamos Hmm Me cago en la leche La gente es muy lista No se deja cosas Esto fuera Salta Salta Aquí es donde se ha caído el señor No es muy listo Que digamos Y dime que aquí se han dejado un cofre Pues tampoco Joder la gente Joder Un team Un team Es un Eh ¿Dónde vas chaval? Que querías trolearme Claro Ahora que es equipo ¿Verdad? Que te he escuchado Que te he oído Tonto Que eres tonto Tonto Pero GG Lo has intentado Chicos Lo has intentado No está nada mal O sea No Ahora hablando Hablando seriamente Eh No bajes No A ver A ver Espera A ver Oriéntate Sube Sube Hablando seriamente Chicos Lo que acabo de hacer Ha sido super épico El tío se ha puesto detrás mía Para trolearme Y yo lo he tirado No sé Yo creo que eso Mínimamente Se merece un like Se lo merece Creo yo No sé Vale Quedamos dos Y Y el único que queda Está aquí Vale Tarde 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 Y Vamos Vamos Me cago en Ahí te lo has comido Vale Vale Vamos a hacer Doble camino Bueno Más que doble camino Vamos a hacerlo así Por si me Intenta tirar PvP dice PvP dice PvP Uh Macho Un espectro Caete 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 No quiero PvP Quiero matarte Eh ¿Cómo se dice? Eh Yo solo Erdo PvP No No quiero PvP Quiero que Te caigos Pues te tiro Caete 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 Ahí estás Ahí estás Sí 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 Chicos La primera partida de hoy Bueno la primera partida de este vídeo Chicos Nos vemos en la siguiente Sí 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 Perfecto Vale No tenemos cofre por aquí Pues nos va a tocar esto Quitarlo Con la mano Esto es lo que no me gusta O sea Esto es lo peor Que no te toque cofre arriba Y que por lo menos tengas un hacha O sea O sea Me das el hacha ahora En serio me das el hacha ahora Ay 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 De bueno No me voy a quejar No me voy a quejar Me he notado una piedra Vale Creo que aquí hay otro cofre Así que Eh Otro cofre Ah vale Aquí está Eh Afilado dos Vale Pues esto hace más daño Esto lo vamos a ver por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale 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 Pues nos hacemos más Más luvaques Nos hacemos más luvaques ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a por este? ¿O a por aquel? ¿O tiramos a aquel directamente? No puedo tirarlo No tengo nada para tirar No tengo proyectiles Vale Pues vamos a por aquí Vamos a por aquí Este señor se llama Ah por aquí ¿No lo sabíais? Se llama por aquí Ah por aquí Yo te elijo No me dan ni un toque Ay no me dan ni un toque Tío Pobrecillo No he dejado respirar Bueno Vamos allá Siguiente víctima Tú Tú eres la siguiente víctima Voy a comer Dime que no me has escuchado Bueno Ya no sé si me has escuchado o no Pero verme me has visto A mí no me tiréis cosas No corras No corras Venga Mata a los dos yo Ala ya está Ya está ¿Os queréis pelearos? Pues bueno Yo he acabado con el sufrimiento No sufráis Me cago en Dios Que susto me he dado Oh Que susto Que maldito Susto Tío Que maldito Susto Vale Eh Vamos a hacernos aquí Una barrera Y diréis ¿Para qué? Pues para que esto Para que no me tiren Para que no me tire nadie Vale Venga Vete por ahí Tiramos cosas Te caes Vale Ya está Uf Menos mal que te he escuchado Chaval Menos mal que te he escuchado Vale Vale Todo esto Vamos a tirarlo Es que me pongo nervioso Si tengo muchas cosas En el inventario De verdad He tirado Dime que sí Chicos Acabo de tirar un arco Bueno Un arco Creo que he tirado dos arcos Con poder O sea Vale Vale No No hay problema Oye ¿Dónde vas? Torero Dime hacks O sea Creo yo mismo que tengo hacks O sea Te lo puedo Te puedo asegurar Que yo mismo creo que tengo hacks GG Vale Tú eres Eres un buen tío No llego ¿Verdad? Si tuviese arco Pues le daría alguna Pero como que no tengo Ay, ay, ay Vale Por aquí Aquí Perfecto Vale Vamos a ir vigilando Que no se fije en nosotros Eh Vale Vamos corriendo ya Rápido Rápido Dime que hay Uf Casi Este tío Dime que se ha dejado un arco Me cago en todo Se ha caído Se ha caído Hola señorita ¿Quieres que le dé un poquito de Amor del bueno? Amor Pero amor de Dios Que tortazo Me acabo de pegar Dios mío Que dolor Que me he hecho en la oreja O sea No sé si lo habríais escuchado Pero Le acabo de pegar un manotazo A los cascos Que Dios mío Un poco más Y me dejo sordo Mi cago en la leche Vale Tenemos Vale, vale, vale Nos ha tocado cosas buenas Antes de que me tire Espérate Que quieres tirar toda la gente Y si te tiro yo a ti ¿Qué? Si te tiro yo a ti ¿Qué? Vale Vale, vale, vale 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 Dime que aquí hay un cofre Que yo creo recordar que sí Creo que viene alguien He escuchado a alguien Eh, chaval Eh, señorita Que querías amor Pero dímelo No me pegues Que querías amor Pero dímelo así Trollero Quiero darte mucho amor del bueno Bueno Que me des Será No Que tú me des a mí ¿Sabes? Vale, vale Estoy en tensión Perdonadme chicos Porque siempre me quedo muy callado Y no es por nada en especial Es porque me pongo nervioso Y... 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 Pasa lo que pasa ¿Tengo hacha? No tengo hacha Vale No voy a hacer puente Porque aquí hay Así que ¿Qué pasa? Ah Ven, ven Ven aquí, ven No, no me pongas nada Toma Bueno Él, 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 él Él era feliz O sea, en su casa En su casa Le quieren Eso es lo importante Vale Vamos, vamos, vamos ¿Qué dice? ¿Qué campera que eres? ¿Qué campera? ¿Qué campera? ¿Qué campera, tío? Dios ¿Qué campera? Me cago en la leche Vale, rápido Ven, ven, ven Si tienes leches O sea, si tienes... Que te caes Vale, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Dime hacker, dímelo ¿Qué hace tiempo que no me lo dicen? Que te caes ¡Lol, macho! Pero si creo yo que soy un hacker Me cago en todo Soy hacker Decídmelo Me lo ha dicho alguien ya, ¿no? No me lo ha dicho nadie todavía Pues... Pues deberían Porque me cago en la leche Qué sopapos que pego ¿Dónde está la gente? Vamos a hacer el truquillo A ver, vale Vale, hay uno ahí en solitario Que le podemos hacer todo el lío Haz puente, haz puente ¿Le tiramos? Venga, vamos 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 Y ya no, ese ya no Pero Chicos Le habéis dado like al vídeo ya No sé si le habré dicho En las otras partidas Pero bueno Lo vuelvo a repetir Un like No estaría Nada mal Ya acabo de ver Una flecha Vamos Tíralo ¡Ah! Qué mal Bueno, no pasa nada Seguimos Seguimos Camino Seguimos el camino Hacia la victoria Al camino Vale, vamos a bajarle la vida un poco Bueno, no pasa nada Seguimos Seguimos Y seguimos ¡Eh! ¡Eh! Vale, creo que no sabe dónde estoy ¡Eh! 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 ¡Toma ahí! ¡Toma, chaval! ¡Chúpate esa! Chicos, espero que se os haya encantado las partidas de hoy Me lo he pasado genial Y ha sido súper épica, chicos Espero que dejéis vuestro like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!